Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y la Secretaría de Hacienda Municipal aspira a recaudar 3 mil millones de pesos con el descuento del 90% de deudores morosos en impuestos. La promoción irá hasta el 21 de diciembre del presente año. A la Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca han llegado muchas personas a cancelar sus impuestos. Con la rebaja del 90% de los intereses moratorios, hasta el 21 de diciembre irá el descuento. Mire, la gente ha tenido mucha aceptación en ese sentido, porque sabe las bondades de ese sacrificio que hace la Administración Municipal de otorgarle un 90% de descuento en intereses y sanciones. Esas no se dan constantemente, eso es una excepción y hay que aprovecharla. Es prudente que la gente, si bien es cierto que esto es una época de Navidad, pues hay que hacer un sacrificio. Y el sacrificio redunda en evitar los dolores de cabeza hacia el futuro. Invitamos a la comunidad para que se acerque a la Administración Municipal. El 90% hasta el 21 de diciembre es una rebaja, un descuento inmenso, que si no lo aprovechamos, sacrificando algunas cosas para esta Navidad, tendríamos dificultades el próximo año. El Secretario de Hacienda Municipal afirmó que se inicia una campaña publicitaria para que las personas se acerquen a la Secretaría de Hacienda a hacer sus pagos. En este momento es que vamos a iniciar una publicidad por parifoneo en medio de las dificultades económicas que se tienen para que la gente tenga conocimiento del mismo. Yo soy optimista de que en este mes nosotros podamos obtener los resultados, no tanto para las arcas del municipio, sino para que la gente se beneficie de ese descuento grande, para que la gente esté al día con sus impuestos y evitemos los cobros coactivos. La Administración Municipal aspira a recaudar unos 3 mil millones de pesos durante estos descuentos. Nosotros aspiramos a recaudar mínimo 3 mil millones de pesos, ya tenemos alrededor de la mitad, esperamos que en el transcurso del mes completemos esa meta. El funcionario invitó a los deudores morosos a que se acerquen y puedan aprovechar estos descuentos otorgados por la Administración Municipal. No todas las veces se dan estos descuentos. Cuando son esas promociones, digamoslas así, promociones, esas bondades de la Administración hay que aprovecharlas. Y esos descuentos, mi viejo, del 90% hasta el 21 de diciembre y el 40% hasta el 31 de diciembre no se vuelven a dar. Entonces aprovechemos los señores contribuyentes. Hagamos el esfuerzo, es un sacrificio para bien de ustedes, bien de sus hijos, bien de sus bienes, bien de su patrimonio. La campaña irá hasta el 21 de diciembre con el 90% de descuento y luego se le dará un 40% de descuento.